Hola, permítame, por favor. Aarón, recorro a ti para que me ayudes, por favor, te necesito, me estoy divorciando y solo, y solo porque no sé doblar las camisas, mi mujer me maltrata y me pega, por favor, ayúdame a salvar mi matrimonio. Ay, mis amigos mandilones, siempre es lo mismo con ellos, yo no puedo ayudarte, pero tal vez ellos pueden explicártelo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? No, 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 a ver, larga de aquí, mejor que lo hagan ellas. Qué bueno que te quedaste tú, las tres estaban más feas. Gracias, señora, has salvado mi matrimonio. Quítate, me das asco. Agradecele a... Don Laisi. ¡Gracias!